¡Suscríbete al canal! 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 Es la facultad interior que tiene el ser humano en su mente para juzgar lo que es recto moralmente en relación a los pensamientos, a las palabras, a las acciones. Entonces, independientemente, repito, la conciencia juzga lo que es moralmente correcto, pensamientos, palabras, acciones, independientemente de las tendencias pecaminosas que podamos tener. Porque uno puede ser tentado a robar, ¿verdad? Y se genera ahí en el corazón otra vez esa palpitación porque pensamos que eso que vamos a tener de una manera inadecuada nos va a cambiar la vida. Pero está ahí la conciencia diciéndote, no está bien. En la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios mismo escribió la ley en el corazón de todo el género humano. Ustedes tienen que leer el capítulo 2. Aún la gente que no leyó la Torah o el Pentateuco, donde está la ley de Dios, dice que su conducta denota qué cosa, que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. El Antiguo Testamento habla del funcionamiento, del accionar de la conciencia. El Salmo 51.3, David después de haber pecado con Bebsabé, dice, mi pecado está delante de mí. Su conciencia. También Adán y Eva, vemos el accionar de la conciencia. Adán y Eva habían pecado en el Génesis capítulo 3. Dice que oyeron la voz de Dios. ¿Y cómo reaccionaron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque sus conciencias le decían, hemos fallado. Por eso se escondían. El Salmo 16.7 dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es una voz que está todo el tiempo ahí. La conciencia sería de esta manera, según estos pasajes que estamos compartiendo. ¿Saben cómo sería la conciencia? ¿Saben cómo sería la conciencia? Ese aviso que te dice ahí en tu interior. Dios te está mirando. Dios plantó la conciencia en nuestros corazones para que ella cumpla funciones. Podemos ver esta primera, la de ser un testimonio. ¿Vieron cuando se trae un testigo en un juicio? Un testimonio delante de los distintos juicios o decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestras vidas. Y me voy a ese pasaje de Romanos 2.15 que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia. ¿De qué manera? ¿Acusándolos o defendiéndolos? ¿De qué manera? Por el entendimiento del evento, en sus razonamientos. Y traslada a lo que les había dicho, Dios no está mirando. En el versículo 16. En el día, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a las buenas nuevas. Conforme al Evangelio. ¿Recuerdan cuando trajeron delante del Señor una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio? ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Y la ley que decía que tenía que ser apedreada. Y cuando ellos una y otra vez le presionaban al Señor para que Él diese la orden de que se cumpla la ley de Dios, que está en la conciencia de todos. En la carta a los romanos lo dice, escrita en el corazón. Y más todavía al pueblo obreo, que fue instruido en la ley de Dios. Y el acto del adulterio estaba tipificado con apedreamiento. Jesús le decía, lance la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿A qué apeló el Señor? ¿Al Espíritu Santo? Si no creían en Él. Apeló a la conciencia de ellos. Lo podemos ver ahí en el versículo 9 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron retirando uno tras otro. ¿Tu conciencia es un testimonio? ¿Qué pasa? ¿Vieron así las películas? Donde hay un testigo clave. Y se pone toda una organización alrededor de Él. ¿Para qué? Para proteger. Porque ese testigo clave tiene que llegar delante del tribunal. Porque tiene las palabras específicas para que se haga justicia. Si ese testigo clave es sacado del tribunal, del lugar del testimonio, se puede cometer una injusticia. ¿Cómo estamos tratando a nuestra conciencia? ¿No estamos dejando guiar hacia el bien por ella? Siempre en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 5. Es necesario sujetarnos a las autoridades, dice. No solamente por razón del castigo. Vean todo el contexto, ¿verdad? Dicen las autoridades, tienen la potestad de usar la fuerza, la espada, dice. Pero el que anda bien, ¿por qué va a temer, verdad? Pero el que está en ilícito, ese sí, que tenga miedo. Pero es necesario sujetarnos no solamente, dice, por razón de que va a haber un castigo si desobedecemos. La Biblia dice, también tenemos que sujetarnos a causa de nuestra conciencia. ¿Qué pasaría si tu auto comienza a salir la señal de que levanta la temperatura? Te prende la señal ahí de que le falta el aceite. Y vos querés seguir avanzando. Y tu viaje es largo. Lo más probable es que te quedes por el camino. La conciencia comienza a tirar señales. Cuando nos movemos solamente, ahí está la policía. ¿Qué está pasando con la conciencia? Con esa alerta proveída naturalmente por Dios. Para confirmarnos de que estamos haciendo bien. O mal. La conciencia en el contexto de cuando uno obra bien, se convierte literalmente, la Biblia dice, en una gloria. Que la podemos traducir de esta manera. Un contentamiento. Un gozo interior. Dice la segunda carta a los corintios que Pablo le escribía a los cristianos de corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12. Esta es nuestra gloria. El testimonio de nuestra conciencia. No era el aplauso. Ustedes miran el contexto. Estaba teniendo que conflicto en sostener, digo, su apostolado en una iglesia que él mismo estableció. La gloria no era que la gente le reconozca, que le aplauda. La gloria del apóstol era su conciencia. Y dice ahí en el versículo, ahí en el 12, cuando continúa, dice, ¿de qué manera? Por la forma en que nos hemos conducido. Está diciendo él, palabra más, palabras menos. Sé cómo me comporté con ustedes. Pero aunque la conciencia humana fue plantada por Dios en los corazones, la conciencia del ser humano no es Dios. Y tenemos que aprender a diferenciar. Vimos todos los atributos positivos que tiene, ¿verdad? En relación de poder atender a nuestra conciencia, un sello natural que el Creador estableció en nuestros corazones para que podamos decir, bueno o malo. Pero la conciencia no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque el hombre está caído. Es un sello de Dios en el hombre. Pero el hombre está caído. Dios nunca pecó. Y puso su carácter como una hoja de ruta, como una alerta, como estos dispositivos que vemos acá en el techo del auditorio, que si alguien hace humo, va a comenzar a sonar una alarma. ¿Para qué? Para que se pueda apagar el incendio. Y principalmente, para que no haya ninguna pérdida de vidas. Y se pueda evacuar por allí o por allá. Así también trabaja la conciencia. Pero hay conciencias que no funcionan. ¿Por qué? Por causa del pecado. La conciencia no es Dios. También puede fallar. Ejemplo, dice Proverbios 16, 25. Vemos una conciencia que no se sujeta a Dios. Porque Jesús dijo, yo soy, Juan 14, 6, el camino. Y dice Proverbios 16, 25, dice, hay caminos que al hombre le parece. ¿Recuerdan? Información. Calcula, piensa, evalúa. Siente. Veredicto. Decisión. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Repito. Camino derecho. No estamos avanzando todavía en aquellos espacios de conciencia donde la persona ya hace una alevosía, ya se opone a Dios. Esta vez, este tipo de gente tal vez pudieran ser tipificados en este grupo donde se dice así, bueno es, es bueno el fulano este, esta señora es buena, Cristo nomás le falta. Buena gente son. Que buen muchacho, como quisiera que sea el novio de mi hija, ¿verdad? Pero no es cristiano. Así, así más o menos, ¿verdad? Está graficado. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La conciencia del ser humano es falible. La conciencia del ser humano también puede ser engañosa. Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice. El Dios de los cielos. Porque Él escudriña la mente y prueba. Decir un poco conmigo, prueba. Prueba los corazones. Prueba la conciencia. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Cuando alguien le dice a una persona que no es cristiana, déjate guiar por tu corazón. Híjole. La que se puede venir. Con dificultad nosotros los cristianos sabemos someter nuestros corazones, nuestras emociones a la conciencia regenerada en la verdad. Me encanta dar siempre el ejemplo del apóstol Pedro, donde en un momento dado, el apóstol Pedro dice, Dejana que se mueran, Señor. Dejana que se vayan al infierno. ¿Qué pico te importa a vos? Ni siquiera creen en vos. Son pecadores, fornicarios, mentirosos, adúlteros, ladrones, blasfemos, idólatras. Y te puedo continuar la lista, Señor. Dejana que se mueran nomás. Y nos vaya a permitir que te acontezca esto que acabas de decir. No dijo todo aquello, pero todo aquello implica que Pedro le haya dicho, Señor. Ten compasión de ti mismo. Que ninguna de estas cosas te acontezcan. Mateo capítulo 16, cuando Jesús anunciaba de que habría de ser entregado y muerto en manos de los gentiles. Engañoso es el corazón. ¿Le deseaba algo malo? Tener la compasión de vos mismo. Pero le sacaba de su propósito. Y Jesús decía, apártate. Está siendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque pones tus ojos en las cosas de los hombres. Y no en las cosas de Dios. Una conciencia que tiende hacia la confusión. Y es la antesala para comenzar a contaminarse. Repito. La antesala para comenzar a contaminarse. Es una conciencia. Un corazón. Que comienza a darle demasiada importancia a las cosas que no se pueden retener. A las cosas temporales de esta vida. Que están establecidas por Dios para bendecirnos. Pero que tampoco son Dios. Y cuando comienzan a apartar nuestro buen juicio de lo que es correcto e incorrecto. Aunque sean bendición. Como querer tener un esposo o una esposa. O como querer tener un trabajo. Pero se incurre en los lineamientos del error de aquello que Dios dice, no hagas. Automáticamente esto se convierte en una desgracia. Y vamos a ver el proceso de esta desgracia. De haber contaminado la conciencia. Dice Tito capítulo 1. Bueno, vayan conmigo por favor. Tito capítulo 1 versículo 14. Leo con ustedes. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Más, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues, hasta su mente y su conciencia están, ¿de qué manera? Corrompidas. Esta gente puede hablar. Dice, profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Pero con los hechos, con su forma de vivir, ellos lo niegan. La conciencia del ser humano es falible. La conciencia del ser humano, el ser humano digo bien, puede caer en engaños. La conciencia del ser humano que tiende hacia el engaño se corrompe. Podemos ver el proceso de esta corrupción. Primero se contamina. Vayan por favor. Primera carta a los Corintios 8.7. Primera carta a los Corintios 8.7 dice, No en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados, una palabra muy importante, tienen el hábito. Lo hacen repetida vez. Es su costumbre. Habituados, ¿a qué cosa? A los ídolos. Habituados hasta aquí a los ídolos. Tal vez ese no es tu conflicto. Yo no tengo problema. Yo no tengo ninguna estatua. No tengo ningún dios falso. Yo no le venero a Astaroth, ni a Baal, ni a ninguna de esas deidades falsas que rodeaban a Israel. En ese entonces, puede decir, puede decir alguno. Pero un ídolo, literalmente, simplemente es una mentira. En este contexto, una falsa deidad. En este contexto, Dios es tu sustentador y tu protector. Dios es tu sustentador y tu escudo en ese contexto. Habituados a qué? A contentarse, a llenarse, a que su razón de ser, su principal motivo de alegría, sean las cosas terrenales. Por eso había dioses del sexo, dioses del dinero, dioses del poder. Cosas terrenales. Habituados a que sus corazones tiendan hacia esas cosas. Sería la forma de interpretar este contexto de Primera Carta a los Corintios 8.7. Algunos habituados a los ídolos, comen. ¿De qué manera comen? Como sacrificados a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa con esa conciencia? Se contamina. Ya sabéis, ya que no tienes que tener esas conversaciones inadecuadas en tu trabajo. Se levantó mi esposa, no sé qué pasó, pero voy a aprovechar. Era repartidor de pan. De todo trabajé, hermano. Cuando te querés trabajar, todo es lícito, mientras no sea nada ilegal, ¿verdad? Jardinero, bueno, pero era repartidor de pan. Y en ese contexto, yo llevaba panes así en una estación de servicio. Panes así, súper panchos, ¿verdad? Que se iban en caja para que estos no se aplasten. Y bueno, en las cajas, a medida que los panes, los panchos se iban vendiendo, las cajas se llevaban a un depósito de atrás. Y había, mientras yo hacía el reparto, había conversaciones que no edificaban. Ya el pastor habló mucho de eso la otra vez, ¿verdad? Conversaciones que no convienen. Pero en mi carne me gustó. Estoy así desnudando delante de ustedes. No me importa porque mi esposa ya sabe toda la historia, la conté miles de veces ya en los cursos de matrimonio. Y como no estoy así cortejándola a nadie, nadie se va a querer casar conmigo, me pueden seguir escuchando, ¿verdad? Mi esposa es la que tiene que estar siempre atenta. Y le gustaba mi concupiscencia hacia mi carne. Mi conciencia me decía que no. Pues yo no le dije, soy casado, para allá fulana. Ya no es así educado, no es decente. En un momento dado, estamos en ese depósito solamente ella y yo. Y si sucede, no te va a crear problema. Esto va a ser entre vos y yo. No tiene por qué enterarse tu esposa. Mi humanidad estaba cargada en ese momento de pecado. Decían un poco conmigo, prueba. Les dejo ahí, para que no se vayan. Continuamos. Decían otra vez conmigo, prueba. Habituados a los ídolos, su conciencia entonces dice, comen como si fuese, su vida tiende como si fuese que esas cuestiones le harán felices, como si fuese que esas cuestiones le harán pleno. Entonces, estoy parafraseando con un término aplicable, nada más ese contexto de la carta a los corintios. Dice, entonces su conciencia, su conciencia siendo débil, se contaminan. Si bien las comidas no hacen más aceptos ante Dios, ahí entramos en todo el contexto que Pablo estaba abordando. Porque literalmente se refería a las comidas. Las mejores carnes eran las que se sacrificaban a los ídolos y estaban en las carnicerías. Pero Pablo decía, todo es de Dios, vos podés comer. Pero si le vas a hacer el tropiezo a alguien, si él dice, eso fue sacrificado a los ídolos, no vayan a comer por cuestión de la conciencia. Porque va a pensar que le estás rindiendo culto a una deidad falsa. Pero nosotros estamos aplicando en este contexto a que, a que cualquier cosa que te quiera apartar de Dios es una deidad falsa. Cualquier cosa, aunque pueda tener el rótulo de lindo, de bueno. O más bien, voy a utilizar el término bíblico. La apariencia de lindo, de bueno. Porque tiene el mal, apariencia de piedad. La conciencia te tiene que cuidar día a día. En la carta, perdón, en el libro de Hechos de los Apóstoles 24 y 16 dice, Por eso procuro, dice el apóstol, tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios. Procuro tener siempre, todos los días. Desde que te levantas hasta que te acostas. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia se puede contaminar. Comen como si fuese para rendir culto a un Dios falso y su débil conciencia se contamina. Una vez que la conciencia entra en contaminación y se habitúan a estos rituales. Son rituales del error, hermano. La conciencia entra en lo que la Biblia habla, cauterización. Primera carta a los Corintios, perdón, Timoteo, digo bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Les leo, dice. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Dejarán su fe en Cristo. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Recuerdan? Engañoso es el corazón. El profeta, el Señor le daba una visión. Hizo un agujerito en una pared y vio así por el agujerito que había ídolos escondidos. Se refería al corazón de los israelitas. La lucha sigue siendo la misma. Entonces, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de gente que decía que está en Jesús, pero no vive como un embajador del reino. De mentirosos que teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. Se cauterizó ya, hermano. Ya no es más que se está contaminando. Tienen cauterizada la conciencia. Y ahí se comienza a ver todo tipo de rituales que no tienen ningún provecho para el crecimiento espiritual. Después, el libro de Proverbios habla de la tercera etapa, que es la más grave. Donde habla de la muerte de la conciencia. En la figura de la mujer ramera, Proverbios 30, 20, dice. El proceso de la mujer adúltera es así. Come. Se limpia. Su boca y dice. No he hecho maldad. Esa conciencia está muerta. Pero Dios establece un proceso para que nosotros, como humanidad toda, nos volvamos a una conciencia aprobada, limpia. Que no nos esté acusando, como dice la carta a los romanos, ahí en el capítulo 2, sino que más bien nos esté aprobando. En nuestro caminar y sea nuestro gozo, nuestra gloria, el tener una conciencia en paz. Este proceso podemos encontrarlo en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios. Lo pongo sencillo. Se me fue el tiempo. Lo pongo muy sencillo. ¿Te querés encontrar con Dios? ¿Quién se quiere encontrar con Dios? Hoy, cuando te vayas a tu casa, vas a cerrar tu recama, tu puerta, tu habitación. Vos solo. Decirle a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, sino a un lugar. Sino tener un lugar en el baño. Te vas a sentar donde puedas. Vas a abrir la Biblia. Y te vas a encontrar con Dios. ¿Quién cree eso? ¿Por qué piensan que es la literatura más perseguida de la historia de la humanidad? Es Dios. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué hiciste cristianismo? Porque hubieron hombres y mujeres que fueron impactadas por Dios a través de la Biblia. Te vas a encontrar con Dios. Y le vas a decir. Examíname. Y conoce mi corazón. Te pregunto, ¿Dios conoce o no tu corazón? Antes que la palabra esté en tu boca, yo las conozco todas, dice el Señor. Pero en Mías 17 dice. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Que escudriño la mente. Y pruebo los corazones para dar a cada uno según sus obras. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. ¿Se acuerdan? Volvemos a la estación de servicio. No te voy a crear problema. Esto va a ser entre vos y yo. ¿Por qué se tiene que enterar tu esposa? Le conocí a un amigo. Me miró lo ahí raro. Este es del otro equipo, hijo. ¿Qué tiene que ver acá a un amigo? Jesús se llama. Fue como un balde así de agua fría. Su mirada se apagó. Se cortó algo ahí en el aire. ¿Saben qué me dijo? Vos sos evangelio, ¿verdad? Como si fuese que los evangelios no andan contaminando su conciencia. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo necesitaba pasar por esa prueba. Gozaos. Alegraos. Cuando os halléis. En diversas victorias. ¿Dice así, Santiago? ¿Cuánto arranca? En diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba es la antesala de tu victoria. Donde tu conciencia se convierte en tu gloria, en tu gozo, en tu satisfacción. De que en verdad vivís. Porque lo que antes te tenía esclavizado. Hoy vos te enseñoreas de aquello. ¿Y tenés qué cosa? El pasaporte. La credencial. El ropaje. De un embajador. De una embajadora del reino de los cielos. Aunque esté repartiendo pan. No sé qué habrá pasado de esa mujer. Pero una cosa sí sé. Que encontró un hombre distinto. Y no porque no tenga dos piernas, dos brazos. Y toda la anatomía de un varón. Porque he creído en el único santo. Que dejó la tumba vacía. Y en que su resurrección. Y por la fe puesta en la gloria. De su nombre. Hoy somos impartidos en santidad. Para que nuestra conciencia sea transformada hacia la luz. Si en verdad hemos creído. Viene un examen. Viene una prueba. Hebreos 9.14 dice. Limpia nuestra conciencia de obras muertas. ¿Y habla de qué? De los rituales que no sirven para nada. Y de la sangre. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en Cristo que limpiamos nuestra conciencia. Es en Cristo que decimos. En la cruz llevó mi fornicación. Es en Cristo que decimos. En la cruz llevó mi robo. Mi mentira. Mi blasfemia. Llevo todos. Cada uno de mis pecados. De los que puedo hacer memoria. Y aún aquellos. Que inconscientemente los he vivido. En mi tiempo. De cauterización. Donde me limpiaba la boca y decía. No he hecho nada malo. La conciencia tiene que ser enseñada. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento. Es el amor nacido de corazón limpio. Y de buena conciencia. El propósito de este mandamiento. De esta enseñanza. Es que tengas una buena conciencia. Un corazón limpio. Porque los de corazón limpio. Cuando se vayan al baño. O en su habitación. Y abran la Biblia. Esos. Verán a Dios. Segunda carta a Timoteo. Estamos terminando. Ahí os quedamos un poquitito. Capítulo. Uno también. Versículo. Tres. Doy gracias a Dios. Al cual sirvo desde mis mayores. ¿De qué manera? Con limpia. Conciencia. ¿Cómo salimos de la corrupción. De la conciencia. En la cual se encuentra sumergida al mundo. ¿Cómo es este proceso? Nos dejamos alumbrar por la Biblia. Examíname oh Dios. Dejamos que Dios nos pruebe. Que vengan las situaciones. Donde definitivamente salgamos de todo este dolor en el cual el mundo se encuentra sumergido. ¿Cuál es el dolor? De llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces viene el examen, viene la prueba, le decimos a lo malo malo y Dios en su espíritu santo nos sostiene para que podamos permanecer en pie en esos días malos. Entonces se comienza a limpiar la conciencia. Somos enseñados en toda virtud y en todo don espiritual y entramos en el accionar. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Con limpia conciencia. Y por último, siempre en la carta a Timoteo, volvemos a la primera carta. Si pueden pasarlos el alabanza, por favor. Vamos a tener la cena del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando, desechando la cual naufragaron. ¿Qué cosa? Desecharon la buena conciencia a la gente. ¿Qué le pasó a esta gente? Naufragaron. En cuanto a la fe. Una buena conciencia delante de Dios. Te sostiene en tu fe. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún. Ningún portillo, dice. Ningún orificio. Ninguna grieta en la muralla. Por donde el enemigo te pueda decir. ¿Qué pico vos? ¿Vas a hablar así? Que si vos hiciste esto. Y te acordás cuando mentiste. No hay forma de escapar de la acusación si no fuese por la sangre justa de Jesús. Pero la sangre justa de Jesús dice, pagué tu pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Examíname, Dios. Es cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te convence. No solamente de tus pecados. Sino del llamado de Dios, sino del llamado de Dios que por el amor en Cristo Jesús está en favor tuyo. Y te lleva a un nuevo tiempo de victoria. Ahora, apelo al Espíritu Santo y a tu conciencia. Si no le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero invitarte de parte del Señor que hoy te entregues a Él. Que hoy te dejes abrazar por Él.